Hola. Meus amigos. Sean todos bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión les traigo un pack de mods para Minecraft 1.12.2. En fin, vamos allá. Vamos a empezar con el Security Craft. Un mod muy bueno el cual nos añade diversos tipos de forma de proteger nuestras casas, estructuras, edificaciones, etc. Ambient Sound. Añade un toque más de realismo al ambiente con sonidos que varían dependiendo del bioma, la localización, y la capa en la que te encuentres. Apple Skin. Yo este mod lo catalogaría como uno de los mods más de estética que otra cosa. Te añade muslitos de comida para que puedas ir viendo que tan lleno estás y que tan probable es que tu vida mejore. Artifacts. Te añade diversos tipos de ítems como pueden ser gafas de visión nocturna, traje de buceo, snorkel para poder nadar sin temor a ahogarse, y más cosas. Better Living. Te da una experiencia diferente en el mar, con un toque más vanila pero con sus ciertas diferencias. Blood Mode. De este mod no hace falta que diga mucho. Lo recordarán sin duda porque al momento de que llegue la famosa luna de sangre, no podrás dormir y la dificultad aumentará. Carrion. Un mod muy necesario, sobre todo porque te facilita las cosas al momento de querer transportar, ya sea un animal, un cofre, o algún objeto en específico. Chiselle. El mod que te añade diversos tipos de maneras para cambiar la forma de tus bloques. Podrás pasar de tener un bloque de forma normal, a poder darle la forma que quieras. Construct Armory. Es el mod que te da varias formas para craftear diversos tipos de armaduras. Al añadir más minerales, podrás obtener una forma diferente de ir crafteando cada cosa. Eso sí, no te garantizo que sean demasiado fuertes como puede ser el diamante o nelerita. Custom NPC. Si quieres tener un servidor y a su vez añadirle misiones, o simplemente añadirle NPCs que vigilen o protejan alguna zona. Debes tener este mod. Con él podrás hacer todo lo mencionado anteriormente y más. Dinamiglitz. Hay gente que no le suele gustar este mod debido a que según unas opiniones, causa lag. Pero he decidido ponerlo en el pack ya que considero que añade un toque más de luminosidad. Sobre todo en esas noches muy oscuras que suele tener Minecraft. En Acet Farming. Si te gusta recolectar más alimentos, o tener más variedad en Minecraft. Este mod es perfecto. Te añade más formas de crafteo con comida y por supuesto algunas te dan más vida. Furniture Mod. Este mod te va a dar eso que todo buen constructor de Minecraft sueña. Más ítems tales como mesas, sillas, encimera, cocina, ducha, todo esto sin dañar el rendimiento, lo cual se agradece bastante. Willa Mod. Otro mod muy pero muy esencial. Con él podrás ver que es cada bloque, cada objeto, y cada cosa que te encuentras en Minecraft. Así como ver la vida de algún mod, animal, o algún otro jugador. Y Launchest. Más cofres para Minecraft. Dejando de lado los cofres básicos de Minecraft Vanilla. Tenemos este mod que te añade todos estos cofres que puedes ver, que no solo son bonitos visualmente, sino que te dan mucho más espacio que un cofre convencional. Justen Oug Items. Te añade esta barra lateral donde puedes ver todos los bloques, materiales, herramientas, y cada cosa que tengas en tu mundo. Así como permitirte ver el crafteo de cada cosa por si no lo recuerdas. Journey Map. Un mod que nunca pasará de mod. Su optimización, su fácil forma de usar, su buen rendimiento, y lo mucho que te facilita a la hora de ubicarte, o mandarle ubicación a algún amigo sin tener que recurrir a las molestas coordenadas, que muchas veces confunden. Kill mods. Más armaduras, más mods difíciles de matar, algunas de estas armaduras podrás craftear y otras no. Unas te darán mayor daño de ataque, mayor facilidad a la hora de minar. Come Salive. El mítico mod que te permite relacionarte más con los aldeanos, de una forma bastante diferente a lo que puedes hacer con los típicos aldeanos. Player Revive. Este mod para mí no puede faltar, porque te sirve mucho cuando mueres no tener la típica muerte inmediata sin más. Sino que te da un tiempo para que algún amigo venga a ayudarte. Roguelic Edumgeons. Existe un sinnúmero de mods que añaden nuevas estructuras. Pero este para mí es el mejor, sobre todo en esta versión. Pero voy a dejar de hablar y voy a mostrarles para que aprecien ustedes mismos. Scaling Earth. Este mod te añade mayor dificultad con el pasar del tiempo. Pero asimismo te da una forma de irte curando y aumentando mucho más tu salud. Tenemos también estos dos mods, que he decidido unirlos en uno. Los llamo mods de Tinkers. Creo que a T-Mod no hace falta hablar mucho, es muy conocido. Tombstone. Mod de tumbas muy famoso que va de la mano con el mencionado Player Revive. Con este mod no perderás tus cosas a la hora de morir, muy recomendado. Torchmaster. Mod muy simple pero útil, destacando estas dos tipos de antorchas, una que te ilumina un rango bastante grande sin necesidad de poner tantas antorchas. Y la otra que te ayuda a que no spawnees mods en un rango específico. Trash Slot. Otro mod básico pero útil. Con el podrás deshacerte de las cosas que no quieras sin ir tirándolas al suelo. Una forma mucho más educada diría yo. Travelers Backpack. Quizás este mod para algunos no sea muy bueno y prefieran otro. Pero para esta versión te puedo decir que es el mejor, te añade no solo varios tipos de mochilas con diferentes colores, sino que además tienes un apartado para craftear, llevar lava y agua. Quizás no tengan mucho espacio, pero su crafteo es sencillo y todo lo que te permite hacer es lo mejor. Por último tenemos el Treasure 2. Un mod curioso que te añade un ambiente más de piratas. Barcos con cofres los cuales puedes tener que encontrar varias cosas chetadas y otras no tanto. Bueno, meus amigos. Eso ha sido todo. ¿Qué les pareció este pack de mod? ¿Añadirías algún otro? ¿O por el contrario quitarías alguno? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerden que este pack de mod es para PC del gobierno, o sea aquellas que no soportan demasiados mods. O mods muy pesados. Si quieres que traiga un pack de mods más pesado o más extenso, o para otra versión, déjamelo saber en comentarios. Asimismo si quieres apoyarme, tienes ahí abajo el botón de gracias, así como membresías para usuarios más leales. Pero esto es opcional, nadie está obligado jeje y si es primera vez que miras uno de mis videos, te invito a que te suscribas, estaré encantado que formes parte de esta familia. Sin más que decir. Me despido. Adeus. Adeus. ¡Gracias!